hola a todos hoy voy a tejer este hermoso punto que es múltiplo de 16 más 7 puntos de equilibrio no es un punto reversible pero es muy bonito comencemos y aquí voy a usar lana silvia clásica y agujas número 3 pueden usar la lana que ustedes mejor prefieran aquí yo voy a tejer dos motivos yo tengo un punto de borde 16 puntos para el primer motivo 16 puntos para el segundo motivo y 7 puntos de equilibrio puntos de bordes son opciones tanto del inicio y del final no opcionales si ustedes quieren tejer 3 4 5 6 motivos a más lo único que tienen que hacer es montar un punto de borde 16 para el primero 16 para el segundo 16 para el tercero 16 para el cuarto 16 16 16 tantas veces quieran y al final que hayan hecho no sé 10 motivos 20 30 los motivos que desean 16 al final aumentan por única vez 7 puntos se han hecho 8 motivos aumentan 7 puntos una sola vez igual se han hecho no sé la cantidad que desean por única vez 7 puntos ya única vez al final 7 puntos y un punto de borde punto de borde ya les dije opcionales aquí antes de comenzar la hilera número uno recuerden que acá arribita les estoy dejando el diagrama los puntos en negro son el motivo y puntos de equilibrio están en color rojo ya aquí seguimos la secuencia de esta forma pasas un punto de borde a otra cosa disculpa aquí en el diagrama de acá arribita no incluye los puntos de bordes a este punto de borde no está en este diagrama porque es opcional el punto de borde entonces está a partir del motivo o o sea los puntos de borde no está ya me dejó entender para que se puedan guiar mejor punto de borde pasan sin tejer comenzamos de el motivo y ahí recién está del diagrama comenzamos con dos revés 1 2 momento y 2 aquí es en lo siguiente lana hacia atrás pasas un punto sin tejer tejes dos derechos 1 2 el punto sin tejer pasas por encima de los dos derechos hace estos revés 1 2 lazada tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos a derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos 5 derechos 1 1 2 3 4 y 5 termina el motivo segundo motivo repetimos lo mismo que serían dos revés 3 nada hacia atrás pasas un punto sin tejer tejes dos derechos 1 2 el punto sin tejer pasas por encima de los dos derechos tejes dos revés así lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos a derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos a derecho hacemos 5 derechos 1 2 3 4 5 niña aquí puntos de equilibrio comenzamos con dos revés hilera número 2 hilera 2 vamos a mostrar porque se tejen un poco diferentes entonces y terminamos con dos puntos de equilibrio punto de borde al revés hilera número 2 hilera 2 vamos a mostrar porque se tejen un poco diferentes entonces hacemos lo siguiente un punto de borde a ver antes de continuar hilera 2 para las principiantes aquel diagrama de acá arriba se lee de izquierda a derecha ojo con eso de izquierda a derecha y dando la contra a los puntos así se leen los diagramas ya en el caso mío no está así pasan un punto sin tejer tejen dos derechos dos derechos hacemos un revés una lazada y un revés dos derechos 1 2 termina los puntos de equilibrio empezamos empezamos el motivo con un total cuánto serían un momento 9 si no me equivoco revés a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 hacemos dos derechos hacemos dos derechos hacemos un revés una lazada un revés dos derechos y termina el motivo aquí primer motivo repiten lo mismo ya y el último punto de borde lo tejen al revés para no hacer muy largo el video nos vemos en la siguiente hilera hilera número 3 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con dos revés tres derechos 1 2 y 3 2 revés hacemos hacemos un derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 4 derechos 1 2 3 4 segundo motivo repetimos hacemos 2 repiten lo hacemos 2 revés 1 2 3 derechos 1 2 y 3 2 revés 1 2 hacemos un derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho derecho 4 derechos 1 2 3 y 4 4 termina el segundo motivo puntos de equilibrio hacemos todos revés derechos 1 2 y 3 2 revés 1 2 un punto de borde al red y ahí le era número 4 cómo estamos tejiendo todas las hileras completas lo voy a mostrar todo completo en la hilera 4 pasas un punto de borde sin tejer y tejemos dos derechos 3 revés 1 2 2 derechos y terminan los puntos de equilibrio empezamos el motivo con 9 revés 1 2 3 4 5 7 8 y 9 dos derechos 3 revés 1 2 3 son dos derechos 12 aquí el primer motivo igualito que esto repiten y el último punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 5 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con dos revés pasamos un punto sin tejer tejemos todos derechos el punto sin tejer pasamos por encima de los dos derechos 2 revés 1 y 22 derechos 12 lazada tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos tan derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos a derecho tres derechos 1 2 y 3 termina el motivo segundo motivo repetimos hacemos dos revés pasamos un punto sin tejer tejemos un punto sin tejer tejemos un punto sin tejer tejemos un punto sin tejer pasamos por encima de los dos derechos 2 revés hacemos dos derechos 1 1 lazada tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho 3 derechos 1 2 y 3 ya hacemos dos revés 1 2 pasas un punto sin tejer tejes dos derechos el punto sin tejer pasas por encima de los dos derechos y tejes dos revés y un punto de borde al revés aquí terminó los puntos de equilibrio hilera número 6 hilera 6 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con dos derechos 4 5 5 6 7 8 9 9 2 derechos 1 2 4 5 6 7 8 9 2 derechos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 2 derechos 1 2 un revés una lazada y un revés dos derechos termina el motivo primer motivo repiten repiten y el último punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 7 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con dos revés hacemos tres derechos 1 2 y 3 2 revés y acá tres derechos 1 2 y 3 una lazada un momento tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho dos derechos termina el motivo segundo motivo repetimos hacemos dos revés derechos 1 2 y 3 2 revés tres derechos 1 2 y 3 hacemos una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho y dos derechos así termina el motivo puntos de equilibrio 3 derechos 1 2 y 3 2 revés un punto de borde al revés hilera número 8 hilera 8 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con dos derechos 1 2 3 revés 1 2 y 3 2 derechos y terminan los puntos de equilibrio empezamos el motivo con nueve revés 1 2 2 3 4 5 6 7 8 y 9 2 derechos 3 con 3 revés 1 2 3 2 derechos aquí primer motivo aquí primer motivo repiten igual y un punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera 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 número 9 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con dos revés pasamos un punto sin tejer tenemos dos derechos el punto sin tejer pasamos por encima de los dos derechos hacemos dos revés 3 4 derechos 1 2 3 y 4 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un derecho termina el motivo segundo motivo repetimos dos revés pasamos un punto sin tejer pasamos un punto sin tejer pasamos un punto sin tejer tejemos dos derechos el punto sin tejer pasamos por encima de los dos derechos tejemos tenemos dos revés de los derechos 2 2 3 y 4 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un derecho termina el motivo puntos de equilibrio hacemos dos revés pasamos un punto sin tejer tejemos dos derechos devolvemos el punto sin tejer pasamos por encima de los dos derechos dos revés y un punto de borde al revés hilera número 10 hilera 10 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos los puntos de equilibrio con dos derechos un revés una lazada y un revés dos derechos termina los puntos de equilibrio comenzamos el motivo con 9 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 dos derechos así un revés una lazada y un revés hacemos dos derechos termina el motivo primer motivo repetimos igual y el último punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 11 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 2 revés 3 derechos 1 2 y 3 2 revés 5 derechos 1 1 2 3 4 y 5 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho segundo motivo repetimos dos revés 3 3 derechos 3 derechos 1 1 2 y 3 2 revés 5 derechos 1 2 3 4 y 5 hacemos una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos en la lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos en la lazada y los tejemos 1 3 3 3 4 y 5 5 6 8 y los tejemos juntos en la lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho termina el motivo hacemos dos revés estos son los puntos de equilibrio ojo tres derechos 2 revés y un punto de borde al revés aquí hilera número 12 hilera 12 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos los puntos de equilibrio con dos derechos 3 revés 1 2 y 3 2 derechos 1 2 empezamos el motivo con 9 revés 1 2 4 5 6 7 8 y 9 hacemos dos derechos 3 revés 1 2 y 32 derechos termina el motivo aquí primer motivo repiten y el último punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera y hilera número 13 igual que la hilera número 1 hilera 13 igual que la 1 y así repiten el motivo tantas veces quieran hilera 13 igual que la 1 ya eso sería todo hasta pronto y Gracias por ver el video.